Estamos con los amigos en el río Acá, bueno vamos a montarles Para que no se te caiga el teléfono Estamos yendo de pesca con los pibes Así muchachas Ahí va, ahí va Más de este lado Vete, dete solo, dete solo ¡Churro! Vete solo, vete solo Vete solo, vete solo No vas a perder el ritmo Dale boludo No, dale despacio No corte la transmisión, no corte la transmisión, estamos en vivo Estamos activos Posa de nada, no ¿Qué? Más o menos me la defiendo Ahí va, ahí va, ahí va